Bien, vamos a referirnos ahora a también algunos maestros, estudiantes, padres que se presentaron en el día de ayer hasta las instalaciones del Ministerio de Educación en modo de protesta. Una manifestación protagonizaron para que dichas autoridades intervengan en la escuela Juan Emilio Gaviño del sector Villas Américas del municipio de Boca Chica, la cual se encuentra en condiciones deplorables. Y estamos en enero, ¿verdad? Estamos en enero, sí. La situación es que el ADP, como un gremio comprometido con la educación y la mejora constante, decidió acompañar a los comunitarios y a la asociación de padres y amigos de la escuela a hacer un justo reclamo, el cual consiste en el nombramiento del personal administrativo y de apoyo. La completación del desayuno escolar y el almuerzo, que llega insuficiente, una matrícula de 700 y pico apenas llega a 500 y pico. Además, el problema es que esos niños se están desplazando en una zona muy distante y por lo que a veces se ven entorpecidos por la falta de transporte. Ahí, si los maestros se están aquí también apoyando, pues entendemos que no podemos seguir impartiendo docencia con las condiciones que genera una escuela tan grande como esa, con un solo portero y una conseje. Estamos exigiendo empleados para la escuela, ya que no hay conseje. No hay, los baños no se pueden ir a los baños, eso es la pena cuando uno entra en baño. Estamos exigiendo la comida para los niños, que no estén llevando la comida. Lamentablemente, hay un solo baño y tienen que limpiar los mismos alumnos. Y si hay dos mujeres que les pagan, que se les están pagando, que lo pagan los padres que tienen que dar 100 pesos mensuales. Lamentablemente hay padres que no tienen con qué comerse en el día. La demanda que estamos haciendo es que no hay personal de limpieza. Allá no llega desayuno. Cuando uno quiere ir al baño, uno se tiene que aguantar porque uno no puede ir al baño con ese bañón sucio. Y así también le pedimos para que resuelvan el caso antes posible porque pararon la docencia y no se sabe hasta cuándo.